Las noticias que estamos siguiendo el equipo de Sin Censura y que puede encontrar en nuestro canal oficial en YouTube Sin Censura Media en donde también encontrará mis mentadas de madre, los editoriales, las entrevistas, los enlaces, los segmentos y los programas anteriores Estamos a poco más de 10 mil suscriptores de pegarle al millón de suscriptores Muchas gracias por su apoyo de antemano No se le olvide después de suscribirse darle click en la campanita amarilla dorada para que le lleguen las alertas cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos Nada más para que no quede duda para que no digan que somos sesgados con la información Aquí les compartimos la información en la que una universidad católica nos acusa injustamente de ser parte de una maquinaria gubernamental para atacar a los detractores de López Obrador Dicen que formamos parte desde Twitter de una red de fans de AMLO que ataca desde esta plataforma social a periodistas y medios críticos lo cual rechazamos Tajantemente López Obrador aseguró la maionera Que ni tiene voz Ni le faltan el respeto a los medios Ahora aquí en la universidad católica, como le decía, nos acusa injustamente de ser parte de una maquinaria gubernamental para atacar a los detractores del gobierno Se vale soñar El candidato del PRI en Puebla, Alberto Jiménez Merino asegura que su partido no está muerto que aún puede ganar Por favor, denle una dosis de realidad Según una encuesta el 87% de los mexicanos confían en su familia Solo el 3.9% en los partidos políticos A ver si entienden En el PRI, en el PAN, en el PRD Incluso en Morena Que ahora Tijuana y Acapulco son las ciudades más violentas No de México, sino del mundo Que las encuestas aseguran que Morena va a arrasar en Puebla Ahora solo falta saber quién queda como candidato Denuncian que la Policía Estatal de Tamaulipas Abrió fuego contra 15 inmigrantes en Nuevo Laredo Un guatemalteco resultó herido Están acusando al exalcalde perredista de Cortázar, Guanajuato Hugo Estefanía Monroy De apoyar al cártel de Santa Rosa de Lima De incluso usar recursos públicos Para favorecer a los criminales El coronel de infantería Que ha servido a Echeverría A Luis Echeverría Álvarez Desde 1970 Asegura que no le había arrepentido de nada Los abogados mexicanos de Joaquín El Chapo Guzmán Denunciaron a Enrique Peña Nieto En la Fiscalía de la República Por lo que consideraron fallas procesales En la extradición de su cliente Y todo parece indicar Que los abogados del Chapo Van contra el Chino Chong Contra Luis Videgaray Y la lista puede crecer La tragedia continúa Y lo único rescatable Es que esta vez Si nos están diciendo lo que pasa Alejandro Encinas Subsecretario de Gobernación Dio a conocer que hay otra desaparición masiva de personas En Tamaulipas Ahora un hijo de la chingada Gustavo Adolfo Arellano Sandoval Recibió más de doscientos noventa y nueve mil pesos En solo dos meses Que fue director general adjunto Del CONACYT ¡Ay! Estos panistas Exigieron destituciones En la Secretaría de Energía En la Secretaría de Relaciones Exteriores Hasta en Pemex A cien días Dicen ellos De incompetencia Ahora díganlo sin llorar Panistas López Obrador aseguró en su mañanera Que no hay línea En la elección de Yasmín Esquivel Mosa Como la próxima jueza De la Suprema Corte De Justicia de la Nación A pesar de ser la esposa De uno de sus amigos José María No los ignoren Llegaron más desplazados De Guerrero Palacio Nacional Piden ver al presidente Que los atiendan Aunque sea En la Secretaría de Gobernación Muy fuerte La columna de Dulce Olvera En Sin Embargo.mx Sobre cómo se coló Lili Tellez en Morena De cómo en TV Azteca Salía a cuadro Con collares de cruz De cómo es evidentemente Derechista En un partido progresista Ya ve que Habló de los trapos verdes Y se va a oponer Al aborto Y dice que Las mujeres Que abortan Son asesinas El sueño de Bernie Sanders Una realidad en México Con López Obrador Exhibieron a 10 empresas Que acapararon El 80% Del gasto de medicamentos Durante el sexenio infernal De Enrique Peña Nieto ¡Ujule! Hay un encontronazo En el gobierno de López Obrador Por la refinería De Dos Bocas, Tabasco Dice el presidente Hace unos minutos En la mañanera Que se trató De un malentendido Los mexiquenses Van a pagar Por 46 años El sobrecosto De la autopista Mal planeada En el gobierno De Rubiel Ávila Pero hoy El señorón Es senador Plurinominal Sigue saliendo El cochinero De Salinas Pliego Siguen exhibiendo El cochinero El dueño De TV Azteca Sin embargo Punto MX Trae En sus Plataformas Que en tres años Peña Nieto Le dio A Ricardo Salinas Pliego 4.800 millones En contratos Lo malo Es que Banco Azteca Repartirá dinero De los programas Sociales En el gobierno De Andrés Manuel López Obrador Javier Corral Salió con que El espíritu De representación Hidado Morenistas Priistas Perreristas Y panistas Aprobaron A Yasmín Esquivel Mosa Como la próxima Ministra De la Suprema Corte De Justicia De la Nación A pesar de ser La esposa De José María Riobó A pesar de sus Posturas En contra del aborto Y los matrimonios Gays A ver A ver A ver Todo el mundo Está llegando 37 Mach 8 Luego de que Un segundo avión De ese modelo Se estrellara Causando cientos De muertos Todos En todo el mundo Excepto en Estados Unidos No la chingue Hombre Que viene Un ciclón bomba Al centro De Estados Unidos A prepararse El gobernador De California Gaby Wilson Va a aprobar Hoy un decreto Para frenar La aplicación De la pena De muerte En el estado Trump Está encabronadísimo Por eso Los demócratas Presentaron el proyecto Ley de sueños Y promesas 2019 Con el cual Se proporcionaría La residencia Permanente A millones de jóvenes Indocumentados Así como A los beneficiarios Del CPS Y a los senadores Amparados Con DACA El gobierno De López Obrador Rechazó oficialmente De la venida De la venida De Trump De regresar a México Los centroamericanos Que buscan asilo Trump le dijo A un medio De ultraderecha El Breakbar News Que no quiere Que los inmigrantes Lleguen buscando Asistencia social Poco sabe El orangután Naranja De la Casa Blanca De las aportaciones De los migrantes En Estados Unidos Los desalmados De ICE Se están quejando De que Trump No ha cumplido Sus promesas migratorias Se sienten defraudados Pobrecitos El gobierno de Trump Planea cerrar Las oficinas migratorias En el extranjero Afectando a las familias Que aplican Para la residencia Con todas las de la ley Como Según él Y sus seguidores Exigen Que se hagan las cosas La policía de Chicago Quedó un acto Muy popular En el centro Luego de un tiroteo La semana pasada En el fin Un empleado murió Y una persona Resultó herida Unos trabajadores Lograron escapar Luego de que colapsara El techo de un edificio En el barrio De Jefferson Park En el área de Chicago Y para que vean Que en todos lados Se cuecen habas Un enfrentamiento Entre los concejales De Chicago Carlos Ramírez Rosa Y Nick Posato Terminó Con este último Diciendo en un video Al primero Eres un montón De mierda A cabrón Le salió Los serranos A los concejales A los políticos De Chicago Son las noticias Que estamos siguiendo Para usted Sin pelos De la lengua Sin censura Estamos esperando Que nos hagan El honor De suscribirse A nuestro canal Oficial En Youtube Sin censura media Ayúdenos a llegar Al millón De suscriptores De antemano Muchas gracias Dele click En la campanita amarilla Dorada Para que le lleguen Las alertas Cuando estemos Transmitiendo En vivo Y en directo O estemos Subiendo Videos Contamos